Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Dígame, doctor Arita, en qué está de acuerdo y en qué no con lo que ha dicho el doctor Portillo. Bueno, yo creo que coincido al 100% con el doctor Portillo en todos los comentarios que él ha vertido ahorita en estos momentos. Es muy importante que masifiquemos la información, pero la información veraz, una información real. En estos momentos críticos que está afrontando toda la población hondureña y a nivel mundial, debemos estar bien informados. En el caso de las vacunas, si nos van a vacunar, tomemos independientemente la marca que se tenga o que se va a vacunar. Segundo, muy importante y aunque suene triado y repetitivo, no nos vamos a cansar, nosotros los galenos hasta la saciedad, estar comentando que la mejor medida o la mejor, perdón, la mejor vacuna o arma para combatir la enfermedad, independientemente estemos vacunados o no, van a ser las medidas preventivas de bioseguridad. Muy importante también que la población estar informados y saber que al mostrar síntomas o signos de esta enfermedad, acudir a un profesional de salud, acudir a los centros de triaje a tiempo, porque así de esta manera se va a evitar lo que la enfermedad evoluciona a una etapa más compleja y trataremos y nos ayudará a relintizar lo que es el número de contagios. Sí, doctor César Enrique, ¿usted qué piensa? ¿De acuerdo que no con el doctor Portillo? Porque es bueno conocer, él habla de muchas falencias y estoy de acuerdo, pero yo quiero que vengan las vacunas, que vengan rápido, es lo que yo quiero y ojalá, por eso digo yo que los que están al frente de eso, porque Juan Orlando no está al frente de eso, él da la orden y para que los chavos que están ahí y las chavas se pongan pilas, es lo que ocupamos. Yo sé que Estados Unidos compró un montón, que Israel compró, Israel pagó más Netanyahu, pero ya casi tiene a su población vacunada. O sea, no es fácil, pero por eso ocupamos gente pilas, no activistas políticos, que se encarguen de eso, o tipos que están viendo cómo hacen movidas para comprar lo que se necesita para luchar contra el coronavirus. Doctor Enrique, por favor. Micrófono, doctor. Doctor, el micrófono. Discúlpeme, discúlpeme. Sí, desgraciadamente en nuestro país vivimos en la improvisación, eso siempre ha sido típico en Honduras, no protocolizamos ningún tipo de evento, no tenemos un plan estratégico para enfrentar las situaciones, y eso es lo que nos está pasando en estos momentos. De acuerdo con el doctor Portillo, esto es algo que se debió haber protocolizado desde antes de que empezara la pandemia, ver dónde los centros de triaje eran más necesarios, donde había mayor población, fortalecer los centros de salud y los hospitales regionales para evitar la gran afluencia de pacientes a los hospitales grandes de las ciudades, pero no se hizo. Igual se planteó utilizar más hospitales, se decidió utilizar hospitales móviles que no eran capaces de atender este tipo de pacientes, no se le preguntó a la gente experta qué es la que podía opinar acerca de esto, y entonces de ese tipo. Al igual, la vacuna es un problema porque la gente encargada de la compra de la vacuna que tuvo que haber sido hecha en el mes de agosto, septiembre, no se hizo, entonces nos vemos en la necesidad de hacer cambios en la ley, como la que se dio en diciembre, para que el Seguro Social pudiera acceder a estas vacunas, y debido a que todos los países ya habían comprado, entonces ahora nos vemos obligados a comprarle a intermediarios, que obviamente nos resulta más oneroso, y siempre queda la duda de la calidad de las vacunas, porque no está comprado directamente a la empresa. Igual, no podemos llorar sobre la leche derramada, y si se puede hacer un plan estratégico a partir de ahora, se debe hacer. Por eso les decía, hay cosas que le apuesto que los países ya desarrollados están viendo, es decir, la inmunización de los niños, porque no sabemos cómo el virus puede mutar, y puede afectar a la población infantil a futuro. Deben de estar viendo cómo consiguen las vacunas para poder inmunizar a los niños en el mes de septiembre, octubre y noviembre. Tratar obviamente de ver cómo logramos inmunizar a la mayor cantidad de población ahorita, porque no solamente es traer la vacuna, debe haber un plan estratégico cómo se va a vacunar a toda la población. Lo quiero interrumpir ahí para que me explique, porque yo dejo, no sé, pero se me vino a la mente preguntarle, ¿hay a los niños de qué edad a qué edad hay que vacunar? Porque cuando comenzó esto, no se preocupen que a los niños no les da, ni a los jóvenes. Pero, ¿a los niños de qué edad a qué edad hay que vacunarla? Y también, ¿qué tipo de vacuna y qué tan fuerte puede ser esa vacuna? ¿Qué hay de eso, doctor? Pues la FDA, el día, la semana pasada, autorizó el uso de la Pfizer para los niños entre la edad de 12 y 16 años. Salió el presidente, el CEO de Pfizer, diciendo que ya están solicitando a la FDA la autorización para el mes de septiembre para la vacunación entre los niños de 2 y 12 años. O sea que esa va a ser otra cantidad de vacunas que se las va a pelear el mundo, porque los únicos hasta ahorita que tienen la autorización es Pfizer. Entonces, no sabemos si las otras vacunas van a lograr esa autorización. El gobierno debería estar planteándole a la compañía si se pueden comprar esas vacunas en el mes de septiembre o octubre para tener un buen lote para poder inmunizar también a la población infantil. El problema es que el virus muta. Ya lo hemos visto. El virus muta como cualquier otro virus que hay en el mundo y no sabemos si a la hora de la mutación existe afectación a la población infantil. Hasta el momento no ha habido una afectación directa, es decir, no hemos tenido una gran población infantil infectada. Pero eso no lo vamos a saber hasta que se dé en un futuro si alguna mutación afecta. Entonces tenemos que tener inmunizado a la mayor cantidad de población posible. Estamos todavía con problemas para poder inmunizar a la tercera edad. Ese es un problema que tenemos que ir viendo cómo se resuelve de forma rápida e ir consiguiendo la mayor cantidad de vacunas de donde sea AstraZeneca, Sputnik, Pfizer, la que sea, pero tratar de conseguirla. El problema es que se habla de los lotes de AstraZeneca, de COVAX, hasta cierto punto de Sputnik, pero no tenemos como que se paran ahí y no seguimos viendo cómo podemos conseguir aún más vacunas. Costa Rica, por ejemplo, ya inmunizó aproximadamente un millón, un millón doscientas mil personas y en la semana pasada los encerraron en San José porque la cantidad de infectados seguía elevada. Entonces no creamos que inmunizando un millón, un millón y medio de personas vamos a tener una cierta tranquilidad en este país. Hasta que no tengamos una inmunidad en rebaño de vacunas, la población va a seguir sufriendo y la cantidad de gente va a seguir, una gran cantidad de gente va a seguir muriendo. Gracias. ¿Doctor Ronnie Portillo? Bueno, definitivamente es importante. ¿Qué fue esa sonrisa? ¿Qué fue eso? Es que es preocupante, licenciado Raúl Valladares, doctor Arita, doctor Enriquez, en nuestro país, como usted dice, bueno, no se ha planificado, no se ha hecho nada, no estamos en un momento en el cual nos pueda llamar a una tranquilidad como hondureños en relación a la pandemia. Se menciona Costa Rica que ya lleva un millón y fracción de inoculados, de vacunados. Tenemos el problema de Brasil, tenemos el problema de la India, bueno, en Nueva Delhi, ¿cómo está en andar? ¿Cómo están complicando las cuestiones? El problema no está solamente en la vacuna. De hecho, y vean, y hoy yo insisto en esto, la mala información que ha circulado de las vacunas, incluso se puede considerar que esto puede ser una guerra entre las mismas farmacéuticas, que tienden a confundir, ¿por qué? Porque se menciona que la de una farmacéutica es mejor que la otra, y realmente sin ninguna de las vacunas tiene el suficiente estudio. Y aparte de eso también, la cooperación o el dinero que dio Estados Unidos y otros países para el estudio de estas vacunas, se lo dio a las diferentes farmacéuticas, claro, con el deseo de que una de sus preferencias sea mejor. Pero esto es una guerra de farmacéuticas en cierta forma. El problema como país que tenemos es que no hay una dirección específica. No estamos dando pasos de ciego. O sea, ¿por qué hoy vienen 5.000 vacunas? ¿Por qué mañana vienen 2.000 vacunas? O sea, estamos a ciegas. Hay un riesgo exagerado en nuestra población porque no hay nada planificado, porque no se está haciendo la prevención que se requiere. Insisto, debe haber un control estricto en todos y cada una de las personas que entran al país en vía aérea o vía terrestre, mantenerlos en cuarentena. Eso debe ser obligatorio. Debe ser obligatorio. Aparte de las otras medidas que se deben tomar en cuenta en el resto de la población y en cada uno de los municipios, en cada una de las aldeas, barrios, caseríos, etcétera, para que la situación no se venga de la mano y no se complique más, en este caso, el Seguro Social, en este caso, el Hospital Escuela, el Hospital San Felipe, el Tórax, el Mario Catarino Rivas, etcétera, porque simple y sencillamente cada quien hace lo que quiere. Insisto, no hay una dirección que nos diga qué es lo que tenemos que hacer y eso debe quedar claro para que los que nos están viendo y nos están escuchando entendamos que se debe tomar en cuenta una direccionalidad específica ante este problema y, por supuesto, no descuidar a los pacientes que tienen las otras enfermedades, cardiópatas, hipertensos, diabéticos, oncológicos, renales, etcétera, 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 enfermedades que se nos están complicando en el país los pacientes porque simple y sencillamente no se les está dando la atención que corresponde. Y, de una u otra forma, entonces, entender lo que acaba de decir el doctor Enríquez, que aunque se hayan vacunado más de un millón de personas en Costa Rica, el problema está serio, o sea, el problema existe, porque eso nos está diciendo que esa no es la solución real, esa no es la solución real, el vacunarnos, el vacunarnos es una opción, es un camino que se debe seguir, pero el resto, ¿qué? ¿Y si nos enfrascamos solo en vacunarnos? ¿Y si nos enfrascamos en qué hay que ver cómo se consigue la vacuna? No, o sea, hay que tomar en cuenta todos los otros, las otras aristas y las otras conyuvantes que se deben corregir corregir para que el país pueda tener una mayor facilidad de despegue de nuevo de la sociedad, despegue económico, despegue social y despegue de desarrollo socioeconómico, porque estamos en una crisis difícil. De hecho, estudiantes de los de preescolar, escolar y todos los niveles, incluyendo el universitario, con una deficiencia que ha existido durante años en la formación académica y no digamos en este momento que hay no presencia en las escuelas, o sea, ¿qué sucede realmente y qué podemos esperar de nuestro país a corto y mediano plazo si la situación no se sigue o no se maneja como se debe manejar? ¿Qué va a pasar en educación? ¿Qué va a pasar en economía? ¿Qué va a pasar en salud? O sea, estamos en un país en vías de desarrollo que esto nos ha venido a complicar más, empresas cerradas, empresas quebradas, empresas que no tienen de dónde poder levantarse a futuro ni a corto ni a mediano plazo porque no ha podido, no hay la oportunidad y de hecho la vacunación es importante pero no es lo único ni el todo que se debe hacer. Sí, poneme unas cosas que te mandé ahí sobre la vacuna ya la Sputnik, Putin, Putin, el todopoderoso presidente de Rusia, el nuevo SARS, ya autorizó bien, pilas en los hondureños que el canciller Rosales, ponga de pilas, los reguladores en Rusia aprobaron el jueves una versión de dosis única de la vacuna Rusia Sputnik 5 con el objetivo de acelerar la inmunidad colectiva contra el coronavirus ya les voy a preguntar a los doctores sobre eso la llamada Sputnik Live es idéntica a la Sputnik 5 de dos dosis y aún no ha completado las pruebas avanzadas necesarias para garantizar su inocuidad y eficacia de acuerdo con los protocolos científicos establecidos en Rusia establecidos Rusia comenzó las pruebas humanas de la Sputnik Live en enero y los estudios aún están en un curso según los registros oficiales la Sputnik Live es la cuarta vacuna contra el COVID desarrollada y aprobada en Rusia al comentar sobre la decisión de autorizar su uso el presidente Vladimir Putin dijo el jueves que es bueno saber que esta gama de herramientas contra el COVID se están expandiendo el ministro de salud Mikael Muraskov dijo que autorizar una cuarta vacuna ayudará a acelerar la inmunidad de rebaño contra el virus la mayoría de los científicos creen que al menos el 70% de la población debe estar vacunada para lograr la inmunidad colectiva contra el COVID 19 pero aún se desconoce el umbral exacto doctor Enríquez la inmunidad de rebaño desgraciadamente y sáquenme de mi ignorancia yo siento que aquí estamos bastante lejos si estamos lejos de que nos vacunen estamos muy lejos de la inmunidad de rebaño hábleme de eso por favor y luego voy con sus dos colegas si no no estamos no estamos ni cerca y agarrar tener la inmunidad por rebaño por infección sería catastrófico en nuestro país había una cantidad de muertes horrible o sea sería una cosa espantosa la única forma de lograr la inmunidad en rebaño es lo que ha hecho Israel lo que estábamos hablando hace poco empezaron a vacunar a su gente de forma masiva con planteamientos de centros de vacunación en todas las áreas en Israel y trataron de colocarles por lo menos una vacuna a toda su población y vieron que en dos tres meses que habían vacunado casi al cien por ciento de su población por lo menos con una dosis la cantidad de infectados bajó casi casi a un a una a un a un veinte por ciento de la de la totalidad en su máximo pico ahorita ya están colocando la segunda dosis y tengo entendido según estaba viendo unos artículos que hay áreas donde ya la la máscara ya no es necesaria debido a la gran cantidad de inmunidad que existe en ese país obviamente esta esta idea de de los rusos de tener una vacuna con una sola dosis obviamente agiliza el proceso de inmunización y da una inmunidad de rebaño mucho más rápida eh ningún país por lo menos centroamérica está cerca de lograr eso como le repetí ahorita costa rica tiene millón y pico pero aún así tiene una gran cantidad de pacientes necesitan una mayor cantidad de de vacunados para lograr esta inmunidad en rebaño eh nosotros no estamos ni cerca y no creo que lo vamos a adaptar hasta el dos mil veintidós así como van las cosas es una desgracia eh porque eh no hemos hecho lo necesario para conseguir la la mayor cantidad de vacunas para poder lograr esta inmunidad en rebaño que todo el mundo ahora sí doctor Arita bueno muy importante lo que mencionan los colegas y lo que mencionaba ahorita el doctor Enrique va obtener una inmunidad de rebaño que no sea a través de la de una vacunación sería catastrófico porque esto podría llegar a personas que tienen factores de riesgo y complicar o empeorar eh lo que es la la salud de ellos mismos en estos momentos eh como se dicen no es tanto la vacuna focalizar no tanto la vacuna es muy importante va a ayudar pero como mencionaba anteriormente no va a generar una inmunidad inmediata eh como ustedes verán países como la India que produce cantidades eh como se llama extrobitante en cuanto a a vacunas se está viendo afectado Chile que empezó con un programa de vacunación muy muy amplio y muy bueno se vio tuvo que encerrarse entonces el problema el problema no es tanto en que la también no va a dirigir tanto en la que si nos estamos vacunando no como me he dicho esto va a tardar va a ser progresivo de paulatino durante este proceso vacunación vamos a tener que estarnos cuidando vamos a tener que seguir con las medidas preventivas de bioseguridad por un largo tiempo hasta que logremos alcanzar esta inmunidad de rebaño o inmunidad colectiva y la mejor manera sería a través de la inmunización a través de las vacunas no de una manera natural doctor es que el problema yo insisto en esto el virus es un microorganismo nuevo un nuevo coronavirus hasta este año vamos a cumplir el el segundo año no las vacunas apenas tendrán seis ocho meses algunas de haber salido al mercado y de haber empezado los estudios de hecho entonces y las complicaciones que hay en diferentes países aún con las cantidades de vacunas que se han aplicado que se han inoculado el problema es que ante algo nuevo que estamos ante algo que es prácticamente hasta cierto punto desconocido entonces lo que se requiere son tomar medidas que nos ayuden a disminuir por lo menos las complicaciones causadas por este nuevo coronavirus y entre ellas está la vacuna sí pero las más importantes son las medidas de bioseguridad que debemos mantener y aparte de eso entonces si vamos a mantener medidas de bioseguridad tenemos que ingeniarnos como país en vías de desarrollo un país que tenemos dificultades sociales económicas y etcétera etcétera salud tenemos que ingeniarnos cómo poder convivir de esta forma y cómo poder comenzar a una vida prácticamente normal entre comillas pero eso se requiere sentarse eso se requiere analizar eso se requiere tomar decisiones heroicas si se puede mencionar así porque definitivamente si nos ponemos si nos ponemos a esperar solo las vacunas no va a ser esa la solución entonces yo insisto aparte de que ha sido mal manejada toda la pandemia hay que más hay que hacer para no solo la vacuna que más bueno una mantener la medida de bioseguridad dos mantener en cuarentena toda persona que entra al país eso no significa cerrar el país eso significa que usted mantiene pero lo que dice el doctor Enrique es cierto yo reviso las noticias y los ticos que han vacunado un poco más de un millón de personas volvieron a cerrar el país de hecho por eso le digo yo es que es que estamos ante algo nuevo entonces por ejemplo lo que lo que antes era y pasaron años de estudio con la polio por ejemplo se vacunó Honduras quedó libre de polio en el o sea no hay ningún caso de polio en el país hasta el momento porque fueron años de pero en coronavirus tenemos apenas dos casi no tenemos ni los dos años y con las vacunas no tenemos pero ni ocho meses para decirlo así entonces es algo desconocido no hay lo suficiente no hay la suficiente información que nos diga a nosotros ese es el camino correcto ante esa situación entonces se necesitan tomar una serie de medidas más el mantener en cuarentena a toda persona que entra al país debe ser obligatorio debe ser un mandato o sea persona hondureña o persona no hondureña que entra a Honduras debe mantenerse pero ya no lo están haciendo no lo están haciendo o sea para venir a Honduras usted tiene que presentar un documento que dice usted no tiene covid emitido por el país de donde usted viene eso está pasando en el aeropuerto bueno pero es que el problema con eso no solo en Honduras se da la corrupción decirlo así en otros países la corrupción y usted moja un poquito el problema es que como país debemos tomar la decisión usted viene como hondureño y usted viene como extranjero pero es que lo está haciendo ahí sí así ahí sí un amigo mío vino ayer y me dijo mira tuve que ir el lunes a hacerme la prueba en Estados Unidos para que me extendieran el documento poder salir de Estados Unidos y aquí en Honduras también le piden a ver muestre lo están haciendo de acuerdo pero el problema es que no nos podemos basar solamente en la prueba yo le digo por qué porque de hecho la prueba puede hacer falsos positivos o falsos negativos entonces pero no está pasando en todo el mundo de hecho entonces tenemos que tomar medidas como país usted viene sea positivo o negativo con la prueba entonces 14 días encerrados por lo menos para evitar de hecho no de acuerdo pero se deben tomar medidas pues o sea si no el riesgo va a ser mayor imagínese bueno antes qué pasó con la si no hay pruebas no hay vacunas entonces la cuarentena la cuarentena es lo mejor la cuarentena usted le permite los 14 días si usted ya vino con el virus pasó los 14 días asintomático tuvo la ventaja de que al salir ya no va a poder contaminar a otros se supone doctor Arisa ¿qué piensa usted? no yo totalmente de acuerdo con el doctor Portillo las medidas preventivas de seguridad van a ser como reiteramos en varias ocasiones la mejor arma para combatir esta enfermedad y sumando lo que menciona él ahorita la parte de la cuarentena como él dice este laxo de tiempo nos garantiza que lleva nos garantiza un tiempo en que la cual la persona no podrá transmitir el virus al no tener un sistema de vacunación efectivo o las personas al estar como se llama desobreciendo lo que son las órdenes esto lo que hace es como se llama ralentizar el número de casos pero no es que vamos a desaparecer la enfermedad de manera inmediata de hecho por ejemplo el proceso de mantener en cuarentena es importante solo en un minuto para ver que el doctor enrique si doctor enrique que piensa de lo que estaba planteando el doctor portillo micrófono lo que dice el doctor portillo tiene una lógica que obviamente ya se ha hecho en otros países por ejemplo en Estados Unidos en los meses de noviembre y diciembre del año pasado hubo brotes en 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 estados como en Florida Texas y hubo hubo estados como Washington D.C. o como Virginia que hacían que la la población que vivía en esos en esos estados hicieran cuarentena es decir si venían de estos de estos estados que estaban muy llenos o muy complicados con el tema de COVID hacían que el que la que el que el habitante hiciera la cuarentena de 14 a 21 días el único problema que yo miro en en nuestra población es que lo cumplan porque el estado realmente no lo miro con la capacidad de asegurar que esta persona que asistió que vino de del exterior cumpla asegurar que cumpla la cuarentena sino que va a depender mucho de la responsabilidad de la persona que viene de afuera que bueno tengo que cumplir la cuarentena y realmente me voy a quedar en la casa porque no quiero afectar a nadie más entonces radica mucho en la responsabilidad del pasajero que dice bueno lo voy a hacer por mi país lo voy a hacer por mis compatriotas y me voy a quedar en la casa 14 días continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares bien voy a voy a hacer una ronda para que los doctores tengan una idea está lista a Shirley Martínez en el treaje del colegio de ingenieros en San Pedro Sula cuál es la situación de ese treaje voy a San Pedro Sula Shirley adelante buenos días buenos días licenciado Raúl Valladares en el foro la entrevista justamente ya ubicados en el treaje ubicado en el colegio de ingenieros de San Pedro Sula y es que esta mañana al igual que muchas durante esta semana pues no ha sido tan concurrido por ciudadanos a realizarse los estudios o pruebas para detener detectarse el COVID-19 importante mencionar que hace unos segundos conversábamos con el coordinador de este centro de atención para COVID y él nos mencionaba que en los meses de enero y febrero atendían hasta 300 pacientes a diario y desde que inició pues el mes de marzo solo atienden un máximo de 150 y pues claro se ha dado bastante concientización a la población de asistir para no propagar masivamente el COVID-19 sin embargo los esfuerzos pues no han sido exitosos porque los ciudadanos pues muestran aún renuencia e indiferencia hasta esta letal enfermedad entre toda la problemática que se está suscitando en todo el país ante la escasez de insumos que ya han dado a conocer los médicos por supuesto también la red hospitalaria colapsada y que en las últimas horas el personal sanitario se está viendo seriamente afectado es así como ayer se reportaban tres enfermeras fallecidas por esta COVID-19 y hoy en las últimas horas una joven pediatra de 27 años de edad pues ha fallecido en el hospital regional occidente se trataba de la doctora Lourdes Yesenia Hernández quien tenía ya una semana de batallar contra esta grave enfermedad este es mi reporte y este es el ambiente que se vive en estos momentos en el triaje San Pedrano retorno al foro buenos días buenos días gracias a Chirme Martínez voy a la ceiba que pasa en los triajes de la ceiba César Funes así es buenos días compañeros del foro la entrevista estamos desde el triaje del gimnasio José Simón Azcona esta ciudad de la ceiba prácticamente este vendría siendo el referente de la ciudad de la ceiba hay tres triajes pero el que en este caso está utilizando las personas para venir aquí si tienen algún síntoma o son citados después de una brigada pues prácticamente viene siendo esto y así luce a esta hora de la mañana este triaje donde las personas pues están acudiendo a este centro buenos días que tal ya lo atendieron ya lo atendieron ya lo atendieron por voluntario sí que le dijeron que qué trámite tiene que hacer no no hacer menos exámenes nada más sí no es exámenes se sentía un poco mal y mejor decidió venir y decidió venir por seguridad ¿verdad? a ver que era el coronavirus o qué pero no me dice que no que no me encuentra algún problema de coronavirus bueno gracias a Dios ¿verdad? gracias a Dios sí pero siempre viene el chequeo usted por eso para evitar ¿ya le dio usted el COVID-19? no no me ha dado hasta ahorita no a seguir cuidándose entonces correcto sí hay que cuidarse ¿y qué le dijeron? ¿va a tener medicamentos o qué es lo que va? ahorita voy a sacar unos medicamentos sí voy a poner medicamentos ahí y después me hago unos exámenes y voy a volver aquí ah ya pero el examen dio negativo ¿no tiene COVID-19? no no tengo no COVID-19 no él me dijo que no me daba nada sobre eso bueno gracias 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 una de las personas que viene saliendo aquí de este triaje así luce a esta hora aproximadamente a las 9 10 de la mañana compañeros es cuando se comienza a ver más flujo de pacientes en búsqueda de atención en este triaje que funciona en el gimnasio José Simón Ascona de esta ciudad de La Ceiba este polideportivo que prácticamente ha sido convertido prácticamente en este traje durante todo este año así que es la información es el ambiente como observan no hay muchos pacientes a esta hora de la mañana según lo que dice el personal médico aproximadamente 9 o 10 de la mañana es que comienza a darse un flujo más alto de pacientes pero así luce a esta hora de la mañana este traje que está funcionando prácticamente las 24 horas del día es la información que tenemos el ambiente a esta hora de la mañana nosotros vamos a retornar con ustedes al set de la entrevista gracias César en el triaje aquí del centro cívico como están Gisela buenos días licenciado y a sus panelistas nos han informado que al menos entre 300 y 400 personas son atendidas a diario aquí en este triaje que funciona en el centro cívico gubernamental y la positividad es aproximadamente entre 80 y 90 por ciento las personas que vienen en busca de ayuda de atención al coronavirus son hombres mujeres también niños de todas las edades adultos mayores en el transcurso del tiempo que hemos estado en este sitio hemos observado que por lo menos unas 40 personas han hecho su ingreso a solicitar ayuda médica porque presentan síntomas algunos de ellos han venido incluso con sus manos en el pecho con dolor en esta parte del cuerpo y otros también hemos escuchado que manifiestan que durante toda la noche han pasado con fiebre así que en este momento ya los médicos están haciendo lo pertinente para brindarle la atención necesaria a estas personas y que puedan preservar su vida ya que se presentan con estos síntomas que de no tratarse a tiempo podrían costarles la vida por el COVID-19 esto es lo que ocurre a esta hora de la mañana aquí en este triaje del centro cívico gubernamental vuelvo con usted al estudio central gracias Gisela Calix voy ahora al triaje del CCI Kimberly muy buenos días licenciado Raúl Valladares decirle que este triaje luce totalmente abarrotado no ha parado de llegar las personas en busca de atención médica ya que sospechan de la sintomatología del COVID-19 sin mencionarle que hay algunas quejas porque le hacen prueba PCR a las personas y se están tardando al menos 7 días en darle los resultados entonces esto genera molestia porque la gente dice me puedo agravar en los próximos días hasta tener el resultado dentro de 7 días esto podría ser un debate entre la vida y la muerte siempre se guardan aquí la distancia las medidas de bioseguridad se atienden más de 300 personas por día y la positividad es arriba del 70% podemos también ver algunos compañeros colegas periodistas que ya habían sido diagnosticados con COVID-19 y nuevamente están saliendo positivos de COVID-19 se han hecho presentes acá y están esperando que les den ya el tema de la incapacidad y demás asuntos para poder aislarse y evitar el contagio del COVID-19 tanto a sus personas a las personas cercanas a ellos y a terceros para evitar obviamente la propagación aún más del COVID-19 luce totalmente abarrotado más de 300 personas han atendido y la queja es que las pruebas se están dando demasiado tarde entonces la gente tiene que hacer esfuerzos para poder ver cómo se costean en una clínica privada y tener un diagnóstico un poco más rápido esto es la constante según lo menciona al personal médico de este lugar que esté lleno nosotros venimos en contacto en el mes de enero y aquí estaba vacío pero ahorita como dicen sálvese quien puede porque realmente está lleno hay bastantes personas positivas de COVID-19 y están aquí unos a la espera de recibir su diagnóstico y otros de recibir su medicamento para poder contrarrestar el embate del COVID-19 así está este lugar aquí en el CCI licenciado Raúl Valladares y la recomendación siempre a la ciudadanía a cuidarse y a guardar todas las medidas de bioseguridad gracias gracias doctora Arita y en esa carpa del hospital de la escuela ¿cómo están? bueno como usted sabrá la carpa en el hospital de la escuela funge como un como un triaje como un triaje más en el cual nosotros vamos a vamos a captar al paciente aquí hay que tener una sintomatología subjetiva y lo tramaladamos ahí lo estabilizamos y posteriormente lo derivamos a la unidad ya puede ser el domo o a la unidad bus y la sala dependiendo de la sintomatología del paciente estaba viendo muy importante la función que hacen los centros de triaje como decía el doctor Portillo que esto debe ser una sola dirección tanto brigadas triaje y hospitales porque si se capta al paciente en una fase temprana de la enfermedad evitamos evitamos que este paciente vaya a un centro de triaje o posteriormente derive a una unidad hospitalaria esa sería la función va tanto brigada a captar al paciente derivarlo a un triaje en el triaje si el paciente se capta tiempo compensar un poco la enfermedad y si no se logra hacerlo derivarlo a una unidad hospitalaria pertinente al ver esto doctor Enríquez esta ronda que hice en triajes comentarios por favor estamos viendo lo que normalmente sucede con el virus lo que sucedió el año pasado San Pedro generalmente va con la primera ola lo vimos el año pasado marzo y abril del año pasado San Pedro se desbordó los hospitales estuvieron llenos y en el mes de mayo empezó a bajar y nosotros empezamos a subir hasta tener un desbordamiento de hospitales en el mes de junio finales de junio principios de julio y en agosto empezó a bajar en esta segunda ola lo que vimos es que el tiempo de 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 aumento de pacientes fue un mayor o sea es decir el mes la primera ola duró que será mes mes y medio y esta puede durar entre dos a tres meses vimos que San Pedro empezó a aumentar sus casos en el mes de enero y febrero o de deportamiento en el mes de febrero o marzo y ahorita ya usted mira los triajes que han disminuido y Tegucía Alfano mira bien aumentado tanto en hospitalizaciones y en triajes ya llevamos un mes esperemos que esto empiece a disminuir un poco en el mes de junio pero obviamente si no hay una inmunización masiva al igual que la población tenga conciencia de tener el distanciamiento lo que hemos hablado toda la vida vamos a tener una tercera ola que va a ser aún peor que la segunda y que la primera lo más importante es tener un protocolo de cómo vamos a tratar esta enfermedad para evitar estas catástrofes que nos están pasando de forma cíclica repítame eso podría venir una tercera ola más letal que todas las anteriores pongan atención van más de 5 van más de 5 mil muertos claro entre 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 más tiempo esté el virus entre nosotros es mayor la mutación y entre más mutación hay más agresivo se vuelve el virus en medio de la comunidad ahorita estamos viendo que estas cepas nuevas obviamente están produciendo una mayor infección en la población y una mayor mortalidad en más corto tiempo entre más tiempo esté ahí mayor mutación va a haber y más agresivo se va a volver la cepa por lo cual es importante lo que estamos hablando la inmunidad en rebaño y obviamente que la población se esté cuidando más y más sí doctor le agradezco deme recomendaciones a la gente que está afiliada al seguro social y quiere ir a ver si está por cierto ayer una compañera aquí salió positiva fue al seguro y salió positiva quiere decir que ahí se están haciendo las cosas correctamente el que esté enfermo se le dice alguna recomendación para los afiliados del seguro social agradezco doctor César Enríquez su participación esta mañana muchas gracias muchas gracias licenciado decirle a los asegurados que estamos trabajando día a día para darles el mejor servicio que podamos darles y que estamos cuidando para que esas vacunas vengan lo más pronto posible y tratar de inmunizar a la población del seguro social lo más rápido posible para poder reactivar la economía lo más pronto posible porque es necesario porque el país está sufriendo mucho esperemos que la primer lote de vacunas venga aquí ahorita a mediados de mayo va a haber un protocolo a seguir de la gente que esté en mayor riesgo va a ser la primera vacunada pero esperemos que estos lotes estén viniendo cada 15 a 20 días para ir inmunizando a la mayor cantidad de la población del seguro social es correcto gracias al doctor César Enríquez jefe de la emergencia del COVID del Instituto Hondureño de Seguridad Social y que venga esa vacuna porque si no hay tal inmunización de rebaño está muy lejos y esa nueva cepa que dijo el doctor Enríquez sería mucho más mortal que las anteriores haría destrozos en Honduras quiero agradecer también al doctor que está con nosotros el doctor César Arita que es el encargado del triaje la carpa del hospital escuela doctor recomendaciones a la gente que quiere ir al hospital escuela que es lo que se hace quienes deben ir ahí a esa carpa que tiene el hospital escuela bueno reiterando siempre la población en general al presentar síntomas o signos que sean subjetivos en cuanto a esta enfermedad acudir al profesional de salud que tenga más cerca en estos casos los triajes médico médico de familia la carpa como le digo son todos estos pacientes que nos vienen vienen referidos a veces de los triajes o que llegan directamente porque presentan esta sintomatología pero más importante aún es que nosotros seamos responsables de nuestra propia salud en estos momentos tan álgidos que nos vemos afectados por esta patología es cuando más debemos redoblar lo que son las medidas preventivas y de bioseguridad aunque parezca repetitivo y trillado no nos vamos a cansar de repetir el uso de la mascarilla el lavado frecuente de manos y el distanciamiento social van a marcar una pauta muy importante en cuanto a al desenvolvimiento de esta enfermedad gracias doctor placer cerramos con el doctor Ronnie Portillo recomendaciones conclusiones gracias licenciado Raúl Bedar el doctor doctor Enrique en el seguro social vean yo no me voy a cansar de insistir en lo siguiente por lo menos unas cuantas cositas más número uno la responsabilidad del gobierno de Honduras en mantener la cuarentena a todo el visitante del país número dos deberían ya con la red de salud que tenemos y contamos en el país estar haciendo el levantamiento de la información de todos los pacientes que han sufrido la enfermedad que han asistido a consulta y que no han asistido a consulta la Secretaría de Salud tiene esa capacidad ya instalada desde hace muchos años y puede en cada una de las comunidades investigar a qué familias les ha presentado ya la infección del coronavirus eso nos daría una mayor posibilidad de tomar decisiones incluso con la vacuna ¿por qué? porque a mí me ha tocado ver personas y se lo digo así que me dicen les pregunto ¿ya presentó la enfermedad usted? no es que hace un par de meses me dio calentura me dio dolor de cuerpo me quitó el apetito y perdí la sensación del gusto coronavirus de hecho entonces toda esa información la debe estar levantando la Secretaría de Salud y mantenerla bien establecida en cada uno de las aldeas caserías municipios y departamentos del país la Secretaría de Salud tiene esa capacidad de hacerlo y lo otro que es mantener las medidas de bioseguridad lo otro es una sola dirección establecida por la misma Secretaría de Salud o las personas que conozcan el tema por Dios santo qué es lo que debemos hacer en el país y ya no que salga información de Juancito de María de Pedro de Juan de decir lo que quiera sino que una sola dirección en la información técnica información científica y lo que significa la aplicación de las vacunas y en todo y cada uno de los medicamentos o sea necesitamos una dirección en ese sentido y eso es lo que yo puedo decirle porque esa es la parte gerencial que andamos muy mal en el país en el área de la salud gracias gracias al doctor Ronnie Portillo gracias a ustedes voy ahora a cerrar con Roldán Barahona cuál es la situación de hospitales y trajes en el oriente del país los invito a todos después de Roldán a seguir en sintonía de Canal 11 y a seguir las recomendaciones que estos tres médicos les han brindado a todos ustedes para evitar que nos mate el coronavirus todos los días mueren hondureños a causa del coronavirus todos los días hay hondureños infectados por el coronavirus y aquel que tenga la opción de que le coloquen una vacuna en Honduras no la desaproveche bien Roldán que pasa en el oriente del país gracias licenciado Raúl Valladares en el foro la entrevista bueno ya ubicados en el centro de triaje aquí en la ciudad en el centro de educación básica Pedro Uno fiel más grande en el departamento del paraíso estoy con el doctor Tony Cruz doctor nos vemos lleno de pacientes de personas acá el traje este día sí muy buenos días pues el día de hoy estaba rotado el triaje verdad que son de los días que más se llenan como decir lunes miércoles y viernes ya que el paciente se presenta tanto a consulta médica como para realizar el procedimiento del PCR verdad hay que tener en cuenta que esta cantidad de pacientes se ha mantenido desde que reaperturó el triaje de la escuela Pedro Novio cuando me habla de esta cantidad de cuánto estamos hablando atenciones diarias bueno el día que se realizan los procedimientos hay un aproximado entre 140 atenciones diarias y los días que no se hacen los procedimientos de hisopado pueden haber entre 70 y 100 atenciones verdad ¿qué abordaje se le da al paciente que viene digamos con sintomatología de COVID? bueno hay que tener en cuenta que el paciente una vez que ingresa a consulta se le explica cuáles son los días de distanciamiento porque todo paciente que presenta ahorita síntomas sospechosos por COVID son 15 días de distanciamiento ya que es el tiempo que dura el virus en el cuerpo se le da el manejo farmacológico y se le manda hacer lo que es el procedimiento PCR le explicamos también que este sirve para confirmar la sospecha ya la tenemos por lo tanto tiene que tener todas las medidas para no contagiar la familia ¿verdad? Doctor 140 diarios ¿cuántos de estos vienen en un estado grave acá al triaje? bueno hemos estado manejando entre dos o tres pacientes que se están estabilizando algunos se refieren al centro hospitalario ¿verdad? y otros pues se les da evaluación cada 24 horas ¿es cierto esto? de que hay gente que viene ya bastante afectada ¿no? sí hemos tenido pacientes ¿verdad? que vienen bien bien afectados ya que ellos vienen en una fase ya inflamatoria ¿verdad? y es una fase bien difícil de manejar porque es donde el cuerpo ya está más avanzado en el proceso de la enfermedad ¿verdad? entonces lo que quiere decirle a la población que al presentar el mínimo síntoma se aboquen a una evaluación médica ya que esta nos ayuda a un rápido manejo y una buena evolución ¿verdad? Doctor así puntualmente ¿cuál es la situación en este momento del COVID en Danly? ¿cómo está? ¿cómo está el asunto? pues la verdad que en este momento creo que todos somos sospechosos ¿verdad? ya que muchos pacientes creen que solo va a debutar con los síntomas que conocen como una gripe perdió el olfato pero el gusto no en este momento estamos encontrando pacientes que llegan con procesos diarréicos ¿verdad? e incluso vómito debilidad y estos son síntomas específicos por lo tanto las personas están confiando y algunos creen que son otras patologías y cuando ya tienen ocho o nueve días de enfermedad entonces ya ya vienen a lo que es una evaluación pero en este momento el proceso inflamatorio ya está súper elevado por lo tanto el manejo se complica más gracias doctor Tony Cruz aquí en el triaje de la ciudad de Danly en el centro de educación básica de Danly licenciado Raúl con esta información voy a retornar con usted al set de la entrevista esto es la entrevista con Raúl Valladares insuficientes con vacunas donadas el lento y tortuoso proceso de inmunización comenzó en el preciso momento en que la cuarta ola de contagios con nuevas cepas y un alto pico y mortalidad por COVID-19 recorren el país con los hospitales públicos y centros de triaje por encima del 100% de aforo y estos últimos sorprendentemente de respaldo indispensable para que decenas de enfermos que aguardan un cupo en un centro asistencial tengan un espacio con medianas condiciones de atención los triajes han soportado el ascenso de casos derivados de las fiestas de fin de año de las elecciones primarias y del irrespeto ciudadano a las medidas de bioseguridad que han dado lugar a las escenas de muertes debido a la alta carga viral en el país los reportes médicos y de los medios incluyen casos de recontagio entre el personal de enfermería a pesar de que muchos ya recibieron la primera dosis de la vacuna pero el colapso de los hospitales se viene evidenciando desde mitad de abril cuando varias municipalidades anunciaron el cierre de 36 triajes por el incumplimiento en la transferencia de recursos desde el gobierno central a las alcaldías con los hospitales móviles comprados por inversiones estratégicas de Honduras sin BSH para la emergencia sanitaria aún inservibles diversos sectores claman fortalecer los triajes contratar más personal dotarlos de fármacos y de equipos respiratorios para pacientes graves de COVID-19 asimismo este jueves la primera para unos y segunda dosis para otros del antiviral de AstraZeneca en este caso y Sputnik V llegaban a más de 8.000 trabajadores de la salud pendientes de inmunización el proceso arrancó junto a la denuncia de las autoridades sanitarias de que suspendían la construcción del Censo Nacional de Vacunación debido a su presunta politización y la versión de que miles de con nacionales han salido del país a vacunarse en el exterior según afirmaciones del empresariado en la capital la jornada de vacunación tuvo lugar en el Palacio de los Deportes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras donde 1.500 personas serán inoculadas cada día hasta concluir la próxima semana inmediatamente después la primera dosis de la vacuna se aplicará a los ciudadanos mayores de 75 años de edad en la capital industrial del país 54.360 dosis serán inoculadas en una jornada que arrancó en completo orden y optimismo en marzo anterior los trabajadores del nivel central hospitales del distrito central y de la región metropolitana de salud recibieron la primera dosis de un lote de más de 43.000 vacunas del mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud que garantiza a los países pobres el acceso al antiviral y pese a la urgencia una mayoría de trabajadores de primera línea mostró satisfacción y otros molestos porque los diputados les ponen las Sputnik V y a nosotros la AstraZeneca comentó una enfermera del hospital escuela que se negó a la inyección con el antiviral los expertos llaman a no pensar dos veces en recibir el fármaco de cualquier marca que sea pues ante la escasez del remedio es elegir entre la vacuna o la muerte la cuarta jornada de vacunación contra el COVID-19 dejó lecciones que retomar y replantear dentro del proceso de inmunización ahora que el medicamento comienza a llegar al país de la vacuna 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 Buenos días, gracias por estar en la entrevista de Canal 11. Estamos cerrando la semana, hoy es viernes 7 de mayo. Es un gusto saludarlos. He estado en que hablar entre esas reformas electorales que siempre dije que no se iban a dar. Hoy estamos en mayo, las elecciones son en noviembre y los políticos no se han puesto de acuerdo. Sería un verdadero milagro que en estos últimos meses se pongan de acuerdo. Aunque la lucha continúa. Pero lo más importante es la vacunación, que los trajes están hasta la bandera. En el béisbol se dice que las bases están llenas, el dogado repleto y la gradería hasta la bandera. Así está el COVID, pero yo no soy experto en COVID. Yo doy los datos que leo, escucho y transmito. Para eso tengo hoy invitados a dos destacados médicos. Ayer me llamó la atención, cuando hacía un resumen, una señora enfermera estaba revuelta, que ella le había dicho que le iba a poner la spooning de Putin y no la AstraZeneca, creo. Yo de esa doña me la zampo de inmediato. En Honduras, que le digan que le van a poner una vacuna y usted diga que no. Sí, realmente se la está jugando. Y eso pues, lo digo porque es cierto, mucha gente está muy lejos que la puedan vacunar. Ojalá que vengan pronto las vacunas, es lo que todos queremos. Pero no es fácil, estamos en Honduras. Y no van a venir las vacunas por millones. Vuelvo a insistir a los candidatos, a los que andan peleando desde ahí por ser presidente de Honduras, presenten un plan de que las elecciones son el 27 de noviembre. La toma de posición es el 27 de enero del 2022. El amanecer 28 de enero del 2022, que ese nuevo presidente al menos tenga tres millones de vacunas aquí para ponérsela a la gente. Eso queremos de los candidatos, no paja. Eso queremos de los candidatos. Eso que quieren ser presidente, ¿cómo van a hacer eso? Que lo expliquen. Porque no los oigo hablando de eso. Ninguno dice nada. Nadie habla de la vacuna, que es lo que ocupamos los hondureños. ¿Quieren votos? Abárrese de la vacuna. Ahí está Biden. ¿Cómo le ganó a Trump? Diciendo que Trump había ocultado el coronavirus en Estados Unidos. Y Trump compró millones de vacunas. Y las está repartiendo Biden. Biden espera tener el 4 de julio 160 millones de norteamericanos vacunados. Así que a los candidatos los queremos oír. No los pedir apoyo. Vamos a ver qué dice Edra de la vacuna. Qué dice Narrala. Ayer pidió apoyo a Narrala, pero no lo oí hablar de la vacuna. Ya ni habla de unidad, pero ya ni la vacuna. ¿Qué pensás? Doña Xiomara dice que no hay unidad, pero no habla de la vacuna. Papi a la orden nunca habla. Ah, entonces vamos bien. Esa es la realidad en la política hondureña. Por eso hoy vamos a hablar de los trajes, la vacuna. Acércame eso para leer. Ahora, ya los doctores van a explicar. Porque yo, doctor, no soy, pero razono más o menos. Yo he hablado con los dueños de las funerarias, los he entrevistado aquí varias veces, pero ya el gobierno acepta 5.502 muertos. Los de la funeraria dicen que vamos por 11.000 porque sin ajer no puede tener el dato de todos los hondureños que mueren diariamente en lugares remotos por el contagio del coronavirus. Pero ya el gobierno acepta 5.502. Anoche decía yo que cuando entrevisté a la doctora El Zapalobo, El Zapalobo dijo que esta pandemia a Honduras le puede dejar entre 30 y 35.000 muertos. O sea, el Estadio Nacional hasta la bandera, el Estadio lleno para que nos ubiquemos, el Estadio de Teducigalpa totalmente lleno y todavía 5.000 afuera. Es el pronóstico que ha hecho la doctora Palobo desde hace meses, desde que empezó esto, que al menos 35.000 muertos pueden haber en Honduras. Ya este reporte habla de 5.502. Los de la funeraria, a quienes he entrevistado, dicen que deben ir entre 10 y 11.000. El gobierno reportó ayer nuevos 631 casos, confirmados 217.595 casos. No es nada poquito. Bueno, 200.000 confirmados, para hacer gráficos, como la gente sabe de los estadios, está lleno el Estadio Olímpico, está lleno el Estadio de Tegucigalpa, el de La Ceiba, el de Danlí. Todos los estadios están llenos y nos gusta de esos 217.000. Bueno, fallecidos sospechosos. Hospital de Escuela 7, Mario Cartarino 4, Roberto Sazo Córdoba 4, San Francisco 3, Leonardo Martínez 3, Tela 3, Instituto Nacional Cardiopormular 12, San Lorenzo 2, San Felipe 1, Atlantida 1, Santa Teresa 1, El Sur, San Isidro, Santo Hermano Pedro, Juan Manuel Galvez, 35. Fallecidos sospechosos. Bueno, suficiente con eso. Muertos todos los días. Infectados todos los días. Pero aquí están las personas que saben de eso. El doctor César Arita es el encargado del COVID ahí en el hospital Escuela. Es el 3, entiendo, doctor. Buenos días. Buenos días. Yo laboro como médico general en la carpa del hospital. Sí, en la carpa. Bueno, qué mejor que usted que sabe cómo está la cosa. Y también aquí está conmigo, el doctor Ronnie Portillo. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias, licenciado Raúl Valladares. Gracias, doctora Arita y al pueblo hondureño que nos ve. Vean, yo ando con esto porque necesitamos hacerle conciencia a las personas. Me la quito en este momento porque no estamos cerca. Y no me la quería quitar antes porque mi intención es seguir insistiéndole a las personas que nos ven, que escuchan, que tenemos que seguir tomando las medidas de bioseguridad. Porque cuando traigo a otras personas yo me siento allá para que haya la distancia. Excelente. Aquí estamos, aquí estamos a buena distancia. Porque en cualquier momento nos infecta. Exacto, el asunto es que la mejor vacuna que tenemos son las medidas de bioseguridad. Eso es indiscutible. En un país como el nuestro en el cual durante muchos años atrás hemos sido conejidos de India en el sentido, bueno, conejidos de India los cuyos, eso, ¿verdad? O los ratones de laboratorio como se conocen donde todas las vacunas bueno, yo fui parte de eso en algún momento cuando era estudiante de medicina me aplicaron la vacuna de hepatitis como experimentación. ¿Fue conejido de India usted entonces? Sí, éramos estudiantes de medicina nos llevaron a vacunar casi obligatoriamente con lo de hepatitis y era una vacuna que estaba en experimentación. Después no me la volví a aplicar cuando yo empecé a leer yo todo eso pero en este momento en el cual las vacunas se requieren cinco etapas para poder ser aplicadas en el ser humano en este momento todas las vacunas ni una tan sola que existe en el mercado ha sido probada en animales los animales que han sido probados son los seres humanos nada más entonces de una u otra forma pues me siento no tan animal como de experimento en este sentido porque se ha aplicado en Estados Unidos en Europa y Honduras está casi de último por primera vez nos han dejado a países en vías de desarrollo como en última instancia para aplicarnos las vacunas ya ya en el mundo ya se han aplicado una gran cantidad pues ya ya esto nos traslada un poco más de tranquilidad también en el país que claro hay reacciones adversas como todo medicamento tendríamos que esperar por lo menos ¿qué? cinco años un año cinco años diez años quince años a ver qué reacciones traen estas vacunas por eso es que las vacunas en sus etapas de las cinco que hay no solamente consiste en aplicarla en X y cantidad de animales o en X y cantidad de seres humanos sino que el tiempo que se le da para ver si hay una reacción en X, Y o Z tiempo eso es importante entenderlo pero como decía usted traer las vacunas y no aplicársela también es es una difícil decisión el problema es que no tenemos suficientes vacunas en el país y entonces las que vienen pues hay que aprovecharlas si cabe así el término porque el riesgo existe hasta el día de hoy lo que hemos visto es que los riesgos de hospitalización disminuyen si usted se aplica la vacuna pero el problema porque alguien dice y ayer me están preguntando en alguna entrevista bueno y por qué si en India hay vacunados por qué están muriendo y por qué si en Brasil se vacunaron una gran cantidad y en Honduras no y en Brasil están muriendo más que en Honduras hombre muy buena muy buena pregunta pero pero es que son escenarios diferentes y aparte de eso son millones de personas en los dos lados que usted acaba de mencionar claro o sea esto es terrible y Dios en grande con nosotros definitivamente y hay que tenerle agradecimiento a diario verdad el asunto es que cuando nos vacunamos también nos relajamos y este es el otro asunto por ejemplo el caso mío yo ya recibí la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca el asunto es que yo no me yo no he bajado la guardia yo estoy como que si a mí no me hubiesen aplicado ni una vacuna y así debemos mantenernos y le explico por qué antes que me si Eddie buscame ahí ayer cuando esa señora nos quiso buscar la vacuna vamos a seguir con el doctor me avisas cuando lo tengas porque el doctor por Ronnie Portillo se puso la vacuna que esa señora enfermera no quiso por desconocimiento no sé por temor es una decisión de ella pero cuando hablé de esto el abogado Félix Ávila me dijo que ella podía incurrir hasta en un en una pena legal porque ella es enfermera y su labor es ayudar y protegerse y proteger bueno ya más adelante vamos a hablar pues bueno el asunto es bajar la guardia el que ha sido vacunado lo que hemos visto hasta el momento y la información técnica científica que hay es que la sintomatología pues es menor los riesgos de hospitalización son menores pero hay un problema grave que cuando a uno lo vacunan se relaja ya no me va a dar la enfermedad es como que yo venga aquí por ejemplo ya le dije ya me apliqué la vacuna pero yo en el caso de mi hogar en mi casa el único vacunado soy yo el resto de mi familia no está vacunada yo puedo servir como transporte de ese virus yo trabajo en el hospital yo lo puedo llevar a mi casa o en una reunión como en esta nos podemos contaminar y yo puedo llevar el virus a mi casa entonces puede fallecer alguien de mi casa entonces el riesgo existe mientras no estemos vacunados una gran cantidad de personas no menos del 70% mencionan unos porcentajes aquí otros porcentajes allá vean el asunto es que no nos podemos relajar o sea las medidas de bioseguridad deben ser permanentes como médico salubrista en este caso yo se los digo es importante no bajar la guardia no confiarnos no relajarnos y hay otra responsabilidad grande bueno el temor es normal en la persona pero si no se le explica nada denme un minuto lo invito a usted y al doctor ahorita al doctor César ahorita que vean lo que dijo esta señora porque yo en el listado del hospital salgo que es la Sputnik V la que me venía a aplicar ya estando adentro en la fila solo hay AstraZeneca y yo no venía por esa vacuna porque si yo me hubiera querido poner la vacuna me la hubiera puesto desde que empezaron a vacunar dentro de la institución ella no quiso pero usted me puso la AstraZeneca si yo me apliqué es que me apliqué la que estaba disponible porque no por eso en Honduras que le pongan una vacuna a uno es un gran privilegio oiganme si es una gran cantidad de personas yo tengo conocidos de mis conocidos todos se han ido a vacunar a Estados Unidos ¿sabe que me dijeron esto todos? y yo también me dije una vacuna salimos corriendo o sea también por eso estoy hablando de eso porque la gente no se enrede ni se confunda si bueno ella no se puso la vacuna que usted se puso no sé porque es parte y es a lo que yo iba la responsabilidad aquí está en el mismo gobierno en el mismo estado de Honduras el gobierno pues no el estado el gobierno porque el gobierno está llamado a explicarle a la población cada uno de los productos que va que tiene disponible y el problema ¿sabe cuál es el problema? yo no lo entiendo yo se lo voy a ser sincero yo no lo entiendo hasta el día de hoy ¿cómo es que el gobierno ha estado manejando este tema de la pandemia si aquí en el país todo el mundo habla como quiere cuando quiere a la hora que quiere y de todos los sectores si usted se acuerda y yo le voy a poner este ejemplo para que vean que incluso hasta el día de hoy hay problemas en ese sentido cuando yo fui director del IAFA la única persona que hablaba del tema porque lo conocía y lo manejaba era su servidor de ahí nadie todas las ONG todos los que hablaban y sacaban plata de las bebidas alcohólicas y de las drogas lícitas se perdieron porque no hallaban qué tema hablar ¿qué significa eso? es que el que dirige una situación de estas tiene que saber del tema y saberlo abordar y que sea la autoridad en el tema pero lamentablemente en el gobierno no hay nadie que tenga la autoridad en sapiencia de abordar estos temas entonces todo el mundo habla todo el mundo opina todo el mundo confunde porque no hay una sola línea y ese es un error grave y muy mal manejado a nivel del gobierno y se los digo aquí por primera vez públicamente porque ya estamos cansados de personas como la compañera de enfermería que está confundida hay varios colegas médicos yo le voy a ser sincero en su momento voy a esperar el Sputnik pero cuando no vino el Sputnik me apliqué la que había porque no podía seguir en riesgo yo trabajando en el hospital como médico asistencial visitando las salas de hospitalización cuando estoy en el hospital no sabemos en este momento quién tiene y quién no tiene el virus en su cuerpo y quién nos puede contaminar o no nos puede contaminar entonces el riesgo es grande y ante esa situación la protección de una u otra forma que venga tiene que hacerse pero hay que leer y hay que estudiar hay que informar a la población en este caso y darle las cosas claras pero si no hay nadie quien nos explique que sepa bien en el tema entonces habla habla Juancito habla María habla Pedro habla todo el mundo habla todo el mundo se considera experto en el tema yo aquí por lo menos no me considero experto en el tema porque aparte de que es un virus nuevo no hay estudios suficientes no hay una teoría científica bien comprobada que me diga a mí esto es porque es nuevo este virus y las vacunas ni digamos son más nuevas que el virus todavía entonces no hay en este momento a nivel mundial a nivel mundial no de Honduras no hay a nivel mundial todavía algo claro y concreto que nos diga sin contradicciones porque no hay los suficientes estudios y los que medio leemos un poquito y los que medio entendemos la situación todavía estamos también en ascuas porque no hay suficiente información el otro día me preguntaron bueno mire si yo tengo cáncer y me puedo aplicar la vacuna oígame yo todavía estoy buscando información todavía no hay la suficiente información técnica que me diga a mí que la vacuna la puede aplicar en una persona que está en quimioterapia o que esté con cáncer o que está con el riesgo o sea no hay suficiente información pero yo le digo bueno me pone a mí entre la entre la espada y la pared porque yo quiero que se proteja porque tiene cáncer no quiero que que muera no por el que no va a morir por el virus el coronavirus si ya se le ha ya se le ha manejado adecuadamente el cáncer pero no hay suficiente información ¿verdad? un paciente cardiópata que está en situación difícil o sea eso es lo que necesitamos pero para eso lo que requerimos es que los encargados del estado del gobierno los que saben los que entienden nos den la explicación y no que dejen que fulano sultano de su opinión que los Juancito María la otra y el otro cada quien opina porque opina con lo que lee pero debe haber una voz oficial que sepa y que nos diga este es el camino si no andamos perdidos en esto si por cierto John Biden se metió ayer en una dificultad ya no solo es los migrantes Biden ayer dio a entender que que podría liberalizar la patente y quitar las patentes a los laboratorios que gastaron tanto dinero que Trump les dio tanto dinero a Pfizer a Johnson & Johnson y todos los demás y desde hace bastante tiempo los países que siguen vías de desarrollo doctor están pidiendo eso para ver si ellos pueden pero ha comenzado un debate porque eso sería una inclusión directa de Biden en la empresa privada antes de pasar al doctor para que me diga cómo está el traje del hospital de escuela y nos cuente el doctor Arita cuál es la realidad en los trajes y lo que él ha vivido como médico poneme ahí menos del 1% de los hondureños aquí en Vox Populi sale unos 70 mil hondureños ya han viajado a Estados Unidos para aplicarse la vacuna contra el COVID pero el 98% 99% de los hondureños esta es la gente que tiene algunos recursos que ha ido según el analista Raúl Peña más de 70 mil hondureños ya se aplicaron la vacuna contra el COVID en Estados Unidos ante la falta de vacunas para la población en Honduras mire no es un número oficial pero se presume que son alrededor de 70 mil los hondureños que ya salieron a vacunarse tenemos tres líneas aéreas volando a diario hacia Estados Unidos cada una lleva 200 pasajeros estamos hablando de 600 pasajeros por día afirmó el empresario es fácil sacar un proyecto a mí me parece correcto que el que tenga dinero el que tenga la visa vaya y se vacune porque para que llegue a nosotros eso falta mucho argumentó el analista estoy de acuerdo para que le llegue a uno a menos que algún picarito del gobierno que no esté en situación de riesgo que no es médico que no es enfermera que no esté en la primera línea quiera que lo vacunen y hay que denunciar eso la gente tiene que denunciar si alguien del gobierno se quiere vacunar porque aquí todos quisiéramos vacunarnos pero los doctores bueno no hay clases los kinder primaria secundaria universidades no hay clases porque aquí el COVID está matando a la gente sin embargo señaló que no es momento de asegurar que las vacunas pronto estarán en el país ya que solo se cuenta con un estimado de 240 mil para 5 millones de hondureños que necesitan la inmunización estamos lejos el gobierno no tiene dinero y no está encontrando una solución rápida como para decir que los empresarios van a comprar vacunas los candidatos a la presidencia como van a ser el que gane la presidencia el 28 de enero del 2021 para vacunarnos a todos los hondureños es lo que queremos no paja eso es lo que queremos que nos digan los candidatos a la presidencia que planteen porque ahorita todos le tiran al gobierno que no tiene la vacuna como van a ser ellos el que gane el 27 de enero cuando tome posesión el 28 esperamos que tenga unos 4 millones de vacunas aquí doctor César Arita que está en la carpa del hospital de escuela su experiencia con esto del COVID si nos cuenta y nos orienta también a la población gracias por venir muy buenos días amables telidentes es un placer estar en tan prestigado programa reiterando lo que el colega doctor Portillo y se comparto con él al 100% lo que está pasando en estos momentos aparte de que la población tiene que estar informada también nosotros los galenos los médicos debemos ser una fuente de información una fuente de información que sea que sea veraz en cuanto a esto de la vacunación mencionaba en el video ahorita de la compañía de la de la de la enfermera que no se va a vacunar en estos momentos es necesario que nos vacunemos independientemente la la marca de la vacuna que se tenga sabemos que estamos enfrentando momentos difíciles en cuanto a las atenciones en los centros hospitalarios que están llegando a su nivel máximo por esta terrible enfermedad entonces es muy importante que la población sepa que la vacuna va a tener siempre como a lo largo de la historia tiene sus efectos secundarios en estos casos han sido mínimos o no han sido tan tan severos que pongan en precariedad lo que es la salud de las personas reiterando lo que el doctor Portillo estaba comentando también es deber de nosotros de los profesionales de la salud estar de cuidarnos porque es muy importante que sepan que la vacuna va a generar una inmunidad pero esta inmunidad no va a ser inmediata y el hecho que nos vacunemos tampoco va a significar que vamos a mantener en estos momentos de un solo se va a mantener a raya la enfermedad o se va a desaparecer como sabrán esto va a ser algo progresivo y paulatino en mi caso ya tengo más de un año de estar laburando lo que es en la carpa y el hospital llegué hasta el momento de la vacunación que me vacuné en marzo negativo negativo esto que significa que maximicé lo que fueron las medidas preventivas y bioseguridad en un área altamente contagiada por este virus entonces así es que debemos de mantenernos y también la población porque en estos momentos que no contamos con una gran cantidad de vacuna y todo eso la principal arma que vamos a tener o vacuna para combatir esta enfermedad van a ser las medidas preventivas y bioseguridad en estos momentos nosotros tenemos que predicar con el ejemplo como mencionaba el doctor es un virus nuevo es una enfermedad nueva que al principio se fue cambiando poco a poco lo que son el abordaje hacia la enfermedad los tratamientos porque al principio estábamos que no usábamos este tipo de enfermatorios que no se usaba los esteroides por ejemplo yo laboro en una área hospitalaria en una hospitalaria entonces conforme ha pasado el tiempo y han salido investigaciones se ha ido cambiando lo que es el abordaje pero más importante ahorita es generar en la población la conciencia de que si ellos pueden ser se pueden vacunar en el momento que lo hagan independientemente de la vacuna que se le va a administrar y también que aunque nos vacunemos aunque nos vacunemos vamos a seguir con las medidas preventivas de seguridad por un largo tiempo sí también voy a saludar al doctor César Enríquez es el jefe de emergencia del COVID del Instituto Hondureño de Seguridad Social en esta vía Zoom doctor César Enríquez gracias por atender la invitación buenos días que le dice la población cómo está la situación del seguro en cuanto a vacuna en cuanto a pruebas la atención del seguro con este virus que está matando a los hondureños y que bueno seguimos con el mismo problema ya se anunció que dos meses más que no hay clases la gente sigue muriendo diariamente doctor buenos días buenos días licenciado cómo está buenos días a todos los colegas que están ahí en el foro tanto al doctor Portillo y al doctor César muy gusto sí estamos ya en el hospital en el momento tenemos 70 pacientes en el área de la pandemia hemos tenido que sacar todo lo que es otra área porque la cantidad de pacientes sobrepasó la capacidad igual la torre hospitalaria está totalmente llena estamos viviendo momentos difíciles de que de que el Estado no ha podido a esta a esta vacunas que se van atrasando más y estamos viendo a los hermanos países de Centroamérica que van vacunando más y más personas nosotros seguimos retrasados se está viendo que ya la FDA por ejemplo en Estados Unidos está probando el uso de la vacuna en los pacientes de 12 a 16 años y ya dice que en septiembre se van a aprobar para los niños entre 2 y 12 años el Estado debería estar manejando esto ya a futuro y estar haciendo viendo cómo cómo consigue esta vacuna Pfizer que hasta ahorita es la única aprobada por la FDA para ver cómo va a ir por menos en septiembre octubre viendo cómo va vacunando a los niños esto tiene que estar bien tiene que ser siendo una tenemos que ir viendo a futuro cómo vamos a inmunizar a toda la población pero el problema es que siempre somos los últimos en actuar y ya cuando usted actúa de último ya no hay para usted entonces creo que la gente que está encargada de esto debe estar siempre atento de qué es lo que está pasando en el mundo para ver cómo podemos conseguir la mayor cantidad de vacunas posibles para terminar esta pesadilla porque los hospitales no van a aguantar tanto y desgraciadamente más y más personas van a seguir muriendo la situación en el seguro cómo está le preguntaba si tienen pruebas estamos llenos estamos llenos tenemos pruebas de antígenos las pruebas de PCR las tenemos pero generalmente se tardan entre dos a tres días en la en la en la en la tener el resultado pero el problema ahorita es que aparte las pruebas están ahí tenemos medicamentos pero no tenemos espacio para atender a los pacientes entonces llega un punto que hay pacientes que tienen que ser atendidos en bancas tienen que ser atendidos en sillas porque no hay suficientes camas para atender la gran cantidad de pacientes que están llegando y de vacunas cómo andan pues estamos esperando que supuestamente a mediados de mayo viene un un lote aproximadamente 200 mil vacunas para atender especialmente a la tercera edad de la gente que tiene algún tipo de riesgo por comorbilidades y esperemos empezar a mediados del mes de mayo esperemos que vengan en este momento ¿el seguro no ha puesto vacunas todavía? el seguro todavía no le han venido las vacunas que compró en el mes de diciembre se colocaron unas vacunas una parte de las que vinieron donadas de Israel a parte del personal de salud y otra parte de la donación COVAX que vino en el mes de abril ¿y qué les han dicho doctor a ustedes los médicos la gente que maneja la administración del seguro porque si me habla de diciembre enero febrero marzo abril mayo cinco meses y nada y como dice usted estoy de acuerdo la compra de las vacunas por decreto se le daba solamente al ministerio de salud fue hasta en el mes de diciembre que se autorizó un decreto mediante el congreso nacional para que el seguro social lograra hacer un convenio con esta compañía AstraZeneca para la compra de vacunas aparentemente AstraZeneca prometió estas vacunas para finales de marzo principios de abril pero debido al atraso que hubo por el estudio que se estuvo haciendo de la trombosis que había en los pacientes en Inglaterra y por las donaciones que se hicieron a COVAX se atrasó el pedido en Honduras entonces se dice que se va a traer hasta mediados del mes de mayo yo estoy de acuerdo con usted no quiero ser injusto también pero me parece que la gente administrativa los encargados de comprar yo sé que los países poderosos del mundo compraron millones de vacunas pero países como El Salvador con el nuevo dictador Bukele que tienen ahí ese Bukele ha puesto pilas entonces me parece que aquí los encargados de comprar son un poco lentos llegando a lentísimos porque aquí seguimos con muy pocas vacunas una gran parte donadas el doctor el seguro las pidió en diciembre y estamos en mayo y todavía no comienza ¿cómo están haciendo doctor? también ocurre ahí la tragedia de que para darle una cama a alguien o se da de alta uno que estaba enfermo de COVID o ese que estaba enfermo y sale de la cama va directo a que lo entierre es la realidad ¿cómo está el seguro en eso? Sí realmente estamos viendo una tragedia a nivel nacional el seguro ahorita tiene que estarse reinventando día a día para ver cómo le damos cabida a la gran cantidad de pacientes que estamos teniendo la semana antepasada se tuvo que habilitar todo lo que es la consulta externa hizo una sala general para atender a los pacientes que son no COVID obviamente eso va en detrimento también de otro montón de pacientes que ameritan la consulta entonces tenemos que ver en qué otros hospitales podemos atender esta consulta médica que obviamente los pacientes que son diabéticos que necesitan su consulta no se la podemos dar en el hospital porque no tenemos capacidad instalada entonces habilitamos este salón para poder habilitar mayor cantidad de salas en la torre como le digo tuvimos que mover la emergencia que era no COVID de todos los pacientes que tuvieran hipertensión diabetes todos los pacientes que eran infectados de COVID a una que era antes endocría para poder a estos pacientes habilitamos toda la emergencia de adultos para COVID aún así la emergencia tiene una capacidad instalada de 37 camas y ahorita estamos en 42 o sea que tenemos que poner camas para poderle dar atención el problema es que si esto sigue aumentando la capacidad instalada del hospital no nos va a dar abasto para atender a la cantidad de pacientes que están ingresando eso en el seguro social dígame doctor Arita y en el hospital ¿cuál? bueno en otros hospitales está llegando como se llama a su nivel máximo de atención esto va a depender y esto es fluctuante debido al como se llama al número de personas que se reciban día con día darle un número exacto de eso estoy como se llama no manejo exactamente eso el hospital escuela tiene su encargado en cuanto a en cuanto a decir que cuál es la capacidad pero en el área que yo laboro si nos vemos se nota el incremento significativo en cuanto al número de pacientes que se ven todos los días y también en la respectiva respectiva sala que estamos llevando un nivel máximo en cuanto a la atención por esta patología es que ese ese es el problema licenciado Raúl disculpe que le que le interrumpa el problema estamos continuamos patinando continuamos haciendo lo mismo de lo mismo o sea el problema no está en a este nivel de que el hospital se me está llenando que ya no hay cupos que se está muriendo no si lo estamos viendo no estamos atacando el problema como tal ¿por qué? porque no hay un consenso realmente vaya aquí en términos médicos no está hecho un diagnóstico adecuado para poder resolver el problema vean si solo nos dedicamos es como cuando la persona tiene cualquier enfermedad y solo se le da el medicamento ya estuvo no el problema hay que atacar la causa y la causa que tenemos en este momento hay que analizar la profundidad y no y no solamente que ya no hay cupos en los hospitales que eso es lo que el gobierno no ha entendido en este momento y nosotros lo hemos venido planteando casi desde el inicio de la pandemia lo que pasa es que como que no se escucha padre vean el problema es como inició en cada país y como inició en el nuestro la introducción del virus una persona que vino de Europa al país y contaminó a una gran cantidad y eso se fue propagando entonces si sabemos eso porque como en otros países que han tenido éxito del manejo de la pandemia no necesitamos cerrar el país porque hay muchos malinterpretan hay que cerrar el país ahí la he pasado a sacar unos porque yo mencioné esto a otros medios el doctor Portillo dice que hay que cerrar el país no es cerrar el país cuarentena el término cuarentena que se utiliza y se mal utiliza pero hay que seguirlo utilizando de esta forma él es importante que toda persona nacional o extranjera que entre al país se mantenga en un periodo de cuarentena principalmente con lo que está pasando en Sudamérica y lo que está pasando en la India porque puede continuar el problema si vienen las otras cepas que están circulando en el resto del mundo aunque el virus es cambiante y probablemente se van a ir produciendo cepas aquí en el país etcétera etcétera pero se debe comenzar desde el inicio entonces los controles deben estar en evitar que las cosas se salgan de la mano entonces lo primero es que la persona que entra al país ya sea vía aérea vía marítima vía terrestre vía por donde sea tiene que mantenerse su periodo de cuarentena para evitar y descartar que nos traiga nuevo virus y si trae el virus actual pues que no contamine a otras personas luego es importante también llevar el control en cada uno de los hogares y esto se puede hacer si el personal de salud lo existe hombre si yo no yo no sé cómo es que nos hemos enredado tanto lo que pasa es que no ha habido una buena dirección si el sistema de salud hondureño no ha sido tan mal en cierta forma porque en cada pueblito de nuestro país hay una persona de salud lo que pasa es que están siendo mal orientadas no están siendo dirigidas como se debe hacer para poder tener lo que es la atención primaria en salud para poder tener la atención en el lugar del problema entonces claro la punta del aire es el hospital escuela el seguro social ya todo mundo viene cuando no se ha hecho nada en la comunidad y entonces el problema es ese mal manejo de inicio en ese sentido no hay un control adecuado entonces como lo decía aquí todo mundo dice todo mundo opina todo mundo tiene sugerencias pero el que tiene que tomar el que decir las cosas públicamente el que tiene que orientar no lo hace entonces por eso es que da chance y da oportunidad de que cualquiera pueda dar su opinión vertir su opinión y confundir más a la población pero debe haber una dirección estricta por parte del gobierno para poder controlar la situación que no existe en este momento y no solamente enfrascarnos también solo en la vacuna o sea hay que tomar en cuenta eso pero hay que tomar en cuenta los demás factores para que el riesgo de hospitalización sea menor para que la cantidad de pacientes que llegan a los hospitales sea menor y para que la cantidad de pacientes que fallezcan sea menor esa es una responsabilidad bien orientada si se sabe hacer todo lo que debe hacerse ante una enfermedad nueva como esta y ante otras enfermedades vean que no están muriendo los pacientes hipertensos complicados con accidentes cerebrovasculares enfermedades cerebrovasculares porque no están siendo manejados en el seguro social en el hospital escuela en san felipe en el instituto del diabético se nos complican los diabéticos se nos complican los pacientes con cáncer los pacientes renales ¿por qué? porque se están enfrascando solo en un problema y al final de cuentas probablemente los pacientes que se nos están muriendo que mencionan las organizaciones de las salas velatorias es porque se murió un paciente complicado con cáncer un paciente diabético complicado un paciente hipertenso complicado y no necesariamente era por COVID entonces esa es parte del mal manejo que se está haciendo el estado salud y de hecho para que esté la cifra de 5 mil y fracción fallecidos tampoco es tan fácil hacerlo porque se requiere llenar un documento cada vez que nos fallece un paciente en un hospital o en un centro asistencial hay que llenar un documento que es extenso y que hay que tener mucho cuidado en llenarlo porque una letra una palabra que se equivoque uno está malo el documento y no puede colocar en ese documento uno si no hay prueba fehaciente de que murió el paciente ¿por qué? porque eso puede implicar cuestiones legales o sea hay varias cosas que el estado no explica que el gobierno no explica y por eso es la confusión ante la población y por eso es la confusión si la enfermera decía me aplico no me aplico la vacuna claro la enfermera la confundió fulano la confundió sultano la confundió el otro y más las redes ¿por qué? porque el estado de Honduras el gobierno de Honduras no explica señores tenemos esta vacuna con estas estas especificaciones tenemos este y este medicamento o sea hay se necesita realmente que tomen la responsabilidad como se debe y como decía usted un llamado a los a los a los candidatos presidenciales a todos los que están participando con 14 creo yo ¿verdad? pero bueno que nos expliquen que nos digan realmente qué es lo que piensan hacer en salud estamos prácticamente iniciando una campaña política de todos queremos escuchar qué es lo que van a hacer en salud en educación y en este momento con la pandemia que estamos tan difícil ¿cómo van a traer la vacuna? ¿cómo van a traer la vacuna? ¿cómo vamos a iniciar las clases? ¿cómo se va a despegar el país económicamente ante esta crisis que estamos y que nos complica la existencia a todos porque los médicos estamos trabajando sí pero no se está trabajando en gran parte de la industria en gran parte del comercio está trabajándose a medio vapor entonces necesitamos realmente que nos digan como país qué es lo que va a suceder con nosotros o vamos a continuar así al desorden o en este desastre o va a haber una mejoría ¿verdad? Voy a ir a una pausa al volver voy a escuchar al doctor César Enríquez desde el Seguro Social y también al doctor César Arita acá en el estudio qué piensan de lo que dice el doctor Rony Portillo pero yo insisto que tienen que poner gente pilas gente avión en las compras y en los contactos internacionales que tengan conocimientos yo tengo un amigo que se llama Roberto Ordóñez Golfo José Roberto Roberto José Ordóñez Golfo Roberto Espilas no es el ministro de energía es el hermano es el Roberto Espilas ese trae ataúdes pruebas ambulancias aviones ambulancias ventiladores oxígeno hasta máquinas de ejercicio no de verdad es gente pilas así como Roberto José Ordóñez Golfo no puedo salir de Vico porque Vico es político entonces Vico fue que ahí le ayudamos para que estuviera en ese cargo pero Roberto Ordóñez gente como Roberto José Ordóñez Golfo es pilas tiene contactos internacionales hace cosas trae cosas de China trae cosas de varios países ocupamos gente pilas en esos puestos no ocupamos políticos ocupamos gente despierta porque bien lo dijo el doctor Enríquez se nos han adelantado a comprar la vacuna pero tienen que ver que hacen tienen que ver que hacen y vuelvo a decir los candidatos a la presidencia que ofrecen como van a vacunar a los hondureños porque aquí si gana papi a la orden que nunca ha hablado de la vacuna Juan Orlando le va a explicar pero si gana si Omar que le va a explicar Mel de la vacuna o pueda ser que Mel ya esté hablando con el de Venezuela o con el mismo Putin Mel sí se fue a vacunar a Venezuela y que bien por él y hizo lo correcto Mel llegó a un hombre mayor a Jani Rosenthal que va a ser Jani Rosenthal ya habló Jani con la comunidad judía para ver cómo van a traer esas vacunas o ya le dijo a César Rosenthal cómo las van a traer de China y Edras Amado López y una señora que lanzó ahí Pepe Lobo hay como 14 aspirando a ver presidentes pero nadie habla de cómo salvar la vida de los hondureños en esta pandemia una pausa y continúe ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares